Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy y como pueden ver vamos a hacer un nuevo perfil de Roblox Si chicos, vamos a hacer un nuevo perfil de este personaje, será el perfil de Huggy Wuggy y vamos a ver que tal nos sale Primero que nada tenemos que ir a nuestra tienda de avatales chicos, vamos a ver si nos queda terrorífico o cometemos una gran F en el chat Lo primero que quiero buscar chicos, a ver que será bueno, ah la ropa, la ropa chicos, la ropa Vámonos a camisas y yo creo que si ha de haber alguno que ya hizo lo de Huggy, a ver, a ver, a ver, ay no, esperen Vamos a ponerle Huggy Wuggy y así nos debe salir, vean esto, vean esto, si tenemos, si tenemos, aquí tenemos la playera Vamos a ponérsela, tiene las manos amarillas ya, así es que no vamos a tener que comprar guantes ni nada, eso nos va a venir muy muy bien Vamos a ahorrar ahí en las manos chicos, vean esto, tiene como que el pelo de peluche y también tiene el moñito azul que tiene Huggy Wuggy Ahora tocaría el pantalón, vámonos rápidamente a la ropa, al área del pantalón y hay que escribirle igual, Huggy Wuggy Y vamos a ver que encontramos, si, tenemos también el pantalón, igualito, vamos a comprarlo, perfecto chicos Y ahora sí, vamos a editarnos poniéndonos las dos cosas, aquí las tenemos ya, me las voy a poner chicos, a ver que tal se ve Hay que quitarnos la cara, el pelo y todo eso, vean, 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 igual me voy a cambiar el cuerpo chicos Porque Huggy Wuggy no está tan fuertezote la verdad Vamos a quitarnos el pelo, esto, la cara también va a tener que ser otra diferente chicos Otra cosa que tenemos que hacer es cambiarnos el tono de piel chicos, por uno azul Pero uno azul fuerte, como el de Huggy Wuggy Vamos a ver que tal queda, uy, no, es menos azul verdad A ver chicos, creo que es un azul más clarito A ver, voy a poner este azul, a ver si este se parece Hemos elegido ya un azul, ok, un poquito más fuerte que ese Creo que tengo el especial, creo que tengo el correcto, ahorita vamos a ver Ok chicos, esto es lo más cercano que me da ese azul Creo que así lo vamos a dejar, ahora vamos a cambiarle la cara Ya que tenemos nuestro traje y nuestra piel azul, vamonos rápidamente Porque tenemos que cambiarle la cara Huggy Wuggy tiene unos ojos bastante grandes Así es que encontré unos ojos chicos que se llamaban cartoony eyes o algo así A ver, no, estos no creo que sean Esperen que ya no los encuentro Vean, vean chicos, aquí estoy en el área de ojos ya Ah, puse unos ojos grandes Pero vean estos, estos creo que estarían perfectos, ¿no? Se parecen un poco A ver, chicos, ¿cómo ven? Si se parecen, ¿no? Si se parecen Necesitamos ahora una boca chicos, como con dientes o algo así Vamos a la tienda a ver que encontramos chicos Oh, vean esta Oh, y tiene igual que Huggy Wuggy Tiene rojo alrededor Ey, me salió súper rápido A ver, se la pongo chicos Me quita los ojos, no puedo tener doble A ver, déjenla, compro Chicos, o tengo la boca o tengo los ojos Oigan chicos, acabo de encontrar esta boca también Que se parece un poco a los dientes de Huggy Wuggy cuando los abre Esta sí está bastante, bastante tétrica A ver, déjenla, pongo a ver qué tal se ve A ver, a ver, a ver, a ver Creo que le voy a dejar esa boca Y le voy a cambiar los ojos A ver si encuentro unos acá en las caras A ver si hay unos más grandes Hay uno de un solo ojo Y está grande el ojo Pero no creo que me sirva No, es que ya no parece Chicos, creo que estos Cara encantada me puede servir también O mírame la nariz A ver, a ver, a ver Ese puede ser A ver, mírame la nariz Vamos a ponerle ese Ese chicos, mírame la nariz Creo que ese funciona Vamos a comprar esto chicos Creo que esta es la cara de Cory, ¿no? Y yo usándola para un monstruo Creo que se ve bastante bien Ahora nos faltaría un pelo rojo o algo Porque Huggy Wuggy tiene mucho pelo acá arriba A ver, vámonos a partes del cuerpo Pelo y le vamos a poner blue A ver, ¿qué colores azul tenemos por aquí? ¡Oh, hay muchos! Oigan, creo que este funcionaría bastante bien A ver, vamos a ponerlo Ya no me quedan muchos Robux Así es que ¡Uy! Este se ve bien Este se ve bien chicos Creo que este es lo más parecido, ¿eh? Creo que sí Este es el que voy a comprar Miren chicos, ya le he cambiado todo Lo hice más flaquito Porque Huggy Wuggy es bastante flaquito Y así es como ha terminado Si a ustedes se les ocurre algo diferente Díganme en comentarios ¿Qué pudiera haberle cambiado? ¿O qué hubiera quedado mejor? Yo creo que ahí se parece bastante ya, ¿no? Chicos, acabo de entrar a un mapa Que es igualito al de Poppy Playtime Vean cómo me veo ¡Qué terrorífico! Si me parezco o no Vamos a averiguarlo chicos A ver si alguien me reconoce ¡Oigan, vean esto! Tenemos las cosas estas del juego ¡Guau! ¡Qué padres se ven! Ey, está muy bien hecho este juego, ¿eh? Está igualita la fábrica y toda la cosa Aquí podemos aplanarle para hacer un personaje Creo que eso todavía no funciona Oigan, vean Podemos entrar por aquí Por donde salía Huggy Wuggy ¡Hola! ¿Y a dónde nos saca? ¿A dónde nos saca chicos? ¡Oh! Sí está el final y está la rosa y todo ¡Oh! Está muy bien hecho este juego ¿Y dónde está el malo? Bueno, yo soy, pero El verdadero de este juego ¿Dónde está? A ver chicos Me parece que de este lado está Huggy Wuggy Porque escucho que está gritando la gente ¡Ey! ¡Aquí está! Aquí está chicos Vean, 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 vean ¡Hola! ¿Nos parecemos o no? ¿Nos parecemos o no? Yo creo que sí nos parecemos A ver si me persigue ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Soy tu hermano! ¡Déjame en paz! ¡Espérame! Vean chicos, vean ¡Wow! ¡Qué épico! ¿Qué tal? ¿Qué les pareció mi personaje de Huggy Wuggy? ¡Oh! ¿Alguien tiene aquí una espada? ¿Cómo tiene una espada? ¡Ey! ¡Espera, espera, espera! Voy a perder, voy a perder, voy a perder ¡No! ¡No, no, no! ¡Huggy Wuggy! ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? ¡No, no, 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 no! ¡Chicos! ¡Uy, no! ¡Me destrozó mi hermano Huggy Wuggy! ¿Por qué haces eso? A ver chicos, vamos a preguntarle aquí a la gente ¿Por qué hablan inglés? Si me parezco a Huggy Wuggy Vamos a ver qué nos contesta A ver si nos contesta ella ¡No! ¡Me sacaron! Ya estoy aquí en Brookhaven Y vamos a preguntarles ¿Quién soy? Vean, me he puesto este sim Y aquí dice ¿Eres? Mmm... Está pensando, está pensando Dice ¿El chango azul? ¡El de Poppy Playtime! ¡El del hack! ¡Ey! ¡Sí! ¡El de Poppy Playtime! ¡El del hack! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El chango azul! ¿Por qué dice que el chango azul, chicos? ¡El de Poppy Playtime! ¡El de Poppy Playtime! ¡Playtime! ¡El del hack! ¡Ey! ¡Sí, chicos! Me han reconocido En Brookhaven Esos son mis suscriptores No como en el otro No como en el otro mapa, chicos Que no me entendía nada Pero bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Si les ha gustado Y quieren que haga nuevos perfiles en Roblox Díganmelo en comentarios Déjenme quién les gustaría Y bueno, chicos Muchísimas gracias a todos por su apoyo Ya estamos Hemos estado hasta primero en tendencias Ha sido una locura Muchísimas gracias No me enrollo más, chicos Ya saben que los quiero un montón Que nos vemos muy, pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos ¡Voy!